Yeah Solo quiero recordar A veces cosas Cosas pasan De verdad ¿Cuál es la razón por la que estás peleando? No te entiendo y esto se está derrumbando Y no quiero que esto termine aquí Si tú eres toda mi razón de vivir Y si hay algo que yo podría ser La razón diría pero no la sé Lo único que sé que quiero es verte feliz Si Ya no digas más que todo está mal Y no quiero verte a ti dar un bye Ven y cuéntame y hablemos de ti Y tal vez el daño te lo hice a ti Te pido perdón ya de esta antemano Solo quiero que los dos estén más de acuerdo Para resolver y dejar todo en claro Que todas las cosas se resuelven Habla y no quiero verte sufrir Que no quiero verte sufrir No quiero verte cuando esto termine Y solo sé feliz con alguien que te admire Y te dé la felicidad Por la cual en nuestra vida Nunca te pude dar Que te dé la felicidad Si Ahora es mejor dejar todo en claro Que ya tú te vas Y eso es pasado Y que el sufrimiento se vaya de aquí Que no quiero más Allí가acious tiro Aún Uff 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 Ahora es mejor dejar todo claro que ya tú te vas y eso es pasado Y que el sufrimiento se vaya de aquí Que no quiero más yo verte a sufrir Que no quiero verte a sufrir No quiero verte a sufrir No quiero verte cuando esto termine Y solo sé feliz con el que termine ¡Suscríbete al canal!